¿Qué onda? ¿Qué tal queridos atascados? Bienvenidos una vez más a Audio Testa Yo soy DJ Pingüino Mix y aquí comenzamos un nuevo vlog Pues bueno queridos atascados Bienvenidos al vlog número 32 De Audio Testa Dejé un tiempo de no grabar vlogs Porque Tuve unas situaciones un poco Extrañas, cuanticuriosas Así es que Pues dejé de hacerlo Pero ya estamos de regreso Durante el día les voy a explicar Más o menos Qué fue lo que ha pasado En estos días Que me obligaron a no A no grabar Básicamente El día de hoy vamos a Terminar de acomodar mi cuarto Porque pues Tengo cuarto hecho un desmadre Iremos con DJ Anubis Porque el día de mañana vamos a grabar Audio Testa Bueno atascate esta Y supuestamente ya va a estar Con nosotros El señor Aizen Supuestamente todavía no sabemos bien qué onda En un rato más los veo Y no me lío Los voy a seguir a chequear Pues bueno queridos atascados Ahorita vamos de camino hacia la tienda Voy a ir a comprar unas cosas para comer Yo creo que en un rato más comeremos Mi tía se fue Con mi tío Porque se puso mal la mamá de mi tío Entonces Me toca darle de comer a mi abuelita Vamos a comer Papas con longaniza Que nos dejaron Y Ahorita voy por unos refrescos Y por tortillas Para la comida También ahorita me acabo de encontrar Al chavo de los Micros Tengo dos amplificadores Del que estoy reparando Uno ya quedó Pero necesito probarlo Entonces necesito dos bocinas Del Bueno Con una me basta Para poder probar Me encanta Como se te acaban viendo en la calle Entonces Yo creo que ahorita Vamos a ir por las tortillas Vamos a pasar con este wey Con la bocina El cable Y Nada A darle Al trabajo Como les comentaba Hoy que están bien ustedes Esto Para mi mañana Vamos a Hacer grabación Y vamos a empezar Vamos a tener ya por fin A Aysen Supuestamente Según A ver que pasa Y pues nada En un rato más Les voy a bloguear Como está quedando mi cuarto Porque también lo estoy modificando Por lo menos Todo lo que fue Mi Mi set up Ya cambió Cambié varias cosas De lugar Entonces Ha cambiado un poco No Nada No me lío Ahorita regresamos Pues bueno que es atascados Ahorita ya estamos acá En casa Bueno en el Puma Cerca de casa del día En Ubis Y pues Estamos esperando a que baje El señor A que se digne Bajar la señorita Ya no les grabé nada En mi cuarto Porque pues Entre que lo estoy arreglando Y que tengo desarmados Los amplificadores Ahí Pues ya no se pudo No La verdad también se me olvidó Apenas hace rato Me acordé de que Estaba de nuevo Con los blogs Ya me había Desacostumbrado Un poquito a esto Y pues Es un poco extraño No Regresar a esto De los blogs Ya me había acostumbrado Digo ya Treinta Treinta y un blogs Que les había hecho Ya me había acostumbrado Un poco a hacerlos Estuve casi Semana y media Casi dos semanas Sin hacerles blogs Nada más que pues No hice blogs Por una sencilla razón He estado Trabajando en varios proyectos Que tengo ahí Y pues No me ha dado tiempo De hacer blogs Realmente Porque pues Los proyectos Me han estado demandando Demasiado tiempo Entonces Pues no No está tan chido ¿No? El El no tener el tiempo Para poder hacerles El blog ¿No? Y como les decía El día de hoy Pues ya tenía Un rato sin hacer Y pues ya me había Desacostumbrado Un poquito a esto ¿No? De hecho es muy raro Que vayas caminando Por las calles Y se te queden Y se te queden viendo Y te volteen a ver Como que Con cara De que pedo Con este wey ¿No? Si Si se dan cuenta Pues es de noche Traigo lentes obscuros Y no es que sea Naco Ni marihuana Sino que Andaba en la calle Me salí desde hace rato Todavía había luz de sol Nada más que no grabé nada Porque pues Andaba en un lugar un poco Feón para grabar ¿No? Entonces Me salí con los lentes Y ahorita Ya Cayó la noche Y todo Pero no traigo El estuche de los lentes Para guardarlos Entonces los traigo puestos Algo a mi no me incomoda Estar viendo a través de ellos ¿No? La verdad Me es como igual ¿No? El poder ver o no ver A través de los lentes De hecho yo veo muy bien Con o sin ellos ¿No? Entonces Básicamente por eso Traigo los lentes ¿No? No es que sea mamón Ni marihuana Ni nada de eso Bueno Tal vez un poco de todo Pero no No hoy Ahorita vamos a esperar A que baje este Aizen Digo este Anubis Porque mañana tenemos que quedar Bueno mañana vamos a grabar Como les había comentado Tenemos que quedar ya bien El horario Y Me va a dar los horarios Porque el próximo sábado Nos vamos a ir al evento Va y ven Pero vamos a ir a trabajar De seguridad Entonces Es parte de uno de los proyectos Que traigo Bueno De los que ando Haciendo El otro Pues es un poco más ¿No? Que de hecho En cuanto entre aquí El proyecto Lo más probable Es que Los videos Los haga O muy temprano En las mañanas Durante el transcurso De la mañana Y ya les grabé algo Después en la noche Porque si entro A donde estoy Planeando entrar Voy a tener Voy a tener el turno En la tarde Estoy esperando Tener turno En la tarde Voy a entrar a trabajar A un lugar En donde Por ahí vamos a estar ¿No? A ver ¿Qué pasa? Ahí viene El El señor Anubis Como siempre Hablando por teléfono Don importante Ahí lo pueden ver Ahí está Platicando Hablando por teléfono Con el señor ¿No? Y pues bueno Como les decía Uno de los proyectos Que he estado haciendo Es eso ¿No? Ver la La forma de conseguir Un poco más de Pues conseguir dinero ¿No? Porque pues al final De cuentas Se necesita para comer Para hacer un buen De cosas ¿No? Entonces ¿Qué más da? ¿No? Hay varios proyectos Que están así Pendientes también Entonces No sé ¿Qué onda? ¿No? ¿Qué? Ya se empieza a burlar Señor Porque ya empezamos A grabar de nuevo También he estado Saliendo un poco En las noches A hacer unas cosas Que si no Si no este Me están dejando Una ganancia de dinero Si una ganancia En conocimientos Porque pues bueno Estoy aprendiendo A armar computadoras ¿No? Entonces está chingón Como les decía Vamos a ver Lo del Bueno lo del Video de mañana Los videos de mañana Vamos a platicar El próximo sábado También Porque eso es importante ¿No? Y Eh Hacer un par de cosas Más por aquí Y ahorita que ya está En casa Les sigo Blogeando ¿Sale? De chaquetos Pues bueno queridos Atascados Estamos de regreso Acá en la casa Como se los dije Regresé Horta de Condille A Nubis Estuvimos viendo Lo de El evento Que vamos a tener De hoy en ocho Bueno para ustedes De hoy en ocho Es decir De este sábado En ocho Estuvimos viendo También Lo de la grabación De mañana O sea Hoy sábado Válgase Y Anduvimos platicando Un par de cosillas De proyectos Que hay ahí En puerta También ¿No? Que probablemente Se vengan ¿No? Para Pues para la vida Y el canal ¿No? También ¿Por qué no? Con respecto A los proyectos Que tengo Como les decía Estoy pensando En entrar a trabajar Ya Entonces El lunes Voy a ir a Verlo de un trabajo A una cadena De centros comerciales ¿No? En donde pues Se ve que va bien ¿No? Más que nada Esto lo hago Porque pues Quiero empezar A juntar un dinero Para Poder cambiar El set up Que tenemos aquí Y también Este Pues Conseguir Un poco de dinero Para hacer Otros Otros proyectos Que hay ¿No? Ya saben Que para poder Cumplir proyectos Poder hacer proyectos Siempre hay que contar Con dinero ¿No? Y pues ahorita Desafortunadamente Después de De haber intentado Estudiar gastronomía Pues me quedé Ahorita sin Sin plata ¿No? Podríamos decirlo así Entonces Vamos a A tratar De De ver el lunes De hecho Si el lunes Me 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 Incorporo a trabajar Por decirlo así Si el lunes Me dan luz verde Para empezar Ya en esta semana A trabajar Pues Yo no iría El día sábado Al 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 evento Que tenemos ¿No? Porque pues Bueno Cumples un lado Cumples otro Entonces Si estás entrando A trabajar Un lugar nuevo Pues es obviamente Que Que vas a tratar De cumplir Un lugar nuevo ¿No? Y además Porque pues Bueno Sabiendo es que Va a ser Un sueldo fijo Va a ser Shalá Shalá Pues te quedas En el lugar nuevo ¿No? Ahorita voy a salir A buscar algo Para cenar Porque yo tengo Hambre Me dio hambre Ahorita Este Vamos a buscar Algo de cenar Voy a A A regresar A editar esto ¿No? Y A hacer un Un par de cosas Más Y Pues ya es todo ¿No? Por el momento Ha sido todo Yo soy Digibinomix Y ya saben Denle like Suscríbanse Al canal Y nos vemos En la que viene Chaquetos Hasta la próxima Un par de cosas Qué Un par de cosas Qué Un par unused